Soy Joan Valladares, ganadero, es lo que procedo de decir en este momento porque podría decir muchas cosas y nada, secretario de una asociación que es Asturias Ganadera y que sin duda, si uno echa un vistazo a internet, pues la organización más activa en favor de la ganadería tradicional que ha trabajado por el sector estos últimos 15 años más o menos. Eso es una cosa curiosa, cuando te dicen que es que hay más oportunidades en medio urbano, yo cuando estuve 22 años en una ciudad jamás nadie me ofreció la posibilidad de ser ganadero. Entonces uno se queda así pensando y dice, ¿hasta qué punto es cierto eso que dicen? Sin embargo, si vives en medio rural, puedes ir a la universidad y escoger una carrera, pero tienes claro que en ese contexto hay una alternativa que es el campo. Nunca me desvinculé del pueblo, estuve 22 años en Madrid concretamente o cerca de Madrid, pero realmente yo desde pequeño pasaba unos meses con mi abuela y me quedaba trabajando los meses de verano sacando patatas o pintando la casa con tal de quedarme en el pueblo. Entonces yo digamos tengo pueblo. Hay un debate a veces en la ciudad, en un momento en donde los pueblos se revalorizaron un poco que la gente que no tenía pueblo parece que le faltaba algo. Bueno, pues yo sí tengo pueblo. Yo tenía esas raíces y estudio por estímulos, por inquietudes que uno tiene. Me gustan muchas carreras, pero sin duda biología quizá era la que más. Y no me planteaba ni trabajar uno como biólogo. Lo que sí tenía muy claro es que tenía que volver al pueblo y vivir en el campo, pero sobre todo del campo. Lo supe siempre por un enganche emocional que tenía yo cada vez que llegaba a Asturias al pueblo de mi abuela y entonces lo lógico era acabar teniendo una casería y una explotación de ganadera. Es una lucha más, ¿no? Positivo. Vamos a ver, yo cuando empecé con la ganadería, ingenualmente creía que el mundo funcionaba y que las instituciones estaban para ayudar a los ciudadanos y que los sindicatos trabajaban para los sectores agrarios en este caso y empiezo a topar problemas y veo que ni sindicatos, ni instituciones, ni nada. Los problemas locales que dependen de la comunidad, sí, esos, muy bien. Hay una diferencia ostensible entre cuando tienes un problema en la casería de esa índole, entonces viene un vecino y te ayuda desde que llegué al pueblo donde vivo, que no es el mío de origen, entonces eso no hay problema. El problema es las siguientes fases del mundo este tan complejo. Entonces, tienes un problema con una institución y ya no funcionan las cosas. Entonces, según yo veía un problema y veía que no se podía resolver o que no nos lo resolvían desde fuera, digo, aquí como no te quites tú. Los problemas nadie nos los va a quitar. Entonces empecé con un problema sanitario, hacían unas revisiones del ganado muy incómodas, estaban acomodadas a que a los veterinarios de la administración les fuera fácil el calendario. Pero el profesional de la ganadería soy yo, tendrán ellos que acomodarse. Entonces, me hicieron una revisión del ganado cuando el ganado estaba en el monte. Eso significaba un trastorno importante, costan siete meses en el monte. Si las alteras, las bajas para un chequeo veterinario, que además era tan liviano como un control de censo. O sea, que van, te las cuentan y dicen sí, las tiene todas. Y se marchan y yo, con el marrón otra vez, de subir al ganado el monte y tal. Y le dije, esto es absurdo. No puede usted hacerme esta faena. Entonces, con cierta soberbia, el funcionario de turno me dijo, pues lo harás porque lo digo yo, que soy la autoridad. Y entonces me planteé qué hacer, ¿no? Y empecé como una resistencia, ¿cómo se le llama esto? Que te resistes contra la autoridad, pero de manera pasiva. Y le dije, bueno, voy a bajar cinco vacas que tengo cerca. Tenía unas muy cerca. Y digo, así ves que tampoco te estás excediendo. Y dices, va a haber la buena voluntad que considero proporcional. Y le dije, las otras que están en el monte y que puedo necesitar a lo mejor cuatro o cinco personas para que me ayuden, pues no lo voy a hacer. Digo, pues la gente siempre lo hace. Digo, sí, la gente lo hace porque tienen miedo a las autoridades. Yo no tengo miedo. Y tienen que acostumbrarse a hacer las cosas bien ustedes. Porque yo no tengo por qué fastidiar la mañana de trabajo. Yo ya sé que mis vecinos me ayudan. Gracias a Dios, aquí somos una comunidad que funciona. Pero, ¿por qué voy a hacer perder a cuatro amigos, a cuatro vecinos, su tiempo de trabajo? Es como si usted está en Bruselas y le digo que me venga a revisar los animales. Hoy, ¿por qué? Porque sí, porque me apetece a mí. Pues me dirás, estoy en Bruselas. Bueno, pues esto es lo mismo. No, 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 ya verás cómo las traes y tal. Entonces vino y traje las cinco que tenía al lado. Las otras no. Y yo en las observaciones, en el documento, me puso resistencia a la autoridad. Y yo empecé la primera peleína con la administración. Muy solo. La primera pelea fue muy solo. Este tipo de inspecciones iba paralelos a otra que afectaba a más gente. Entonces tuve una segunda pelea sin culminar esta del proceso legal. Empecé otra con dos vecinos. Y entonces ya empezaron a ocurrir cosas raras. Por ejemplo, me empezaron a hacer otras inspecciones aleatorias. Cuando uno es rebelde, te intentan apabullar hasta que te asusten. Y en todas aceptaba el reto. Y llegó un momento en donde dijeron, a este tío vamos a buscar otro cauce. Entonces uno de los retos que se abrió fue complejo, muy complejo. Porque yo, vale, puedo tener mucha determinación, pero no tengo ni un abogado, ni dinero para defenderme. Y la administración tiene un sistema judicial esperpéntico en donde la administración tiene ventajas. Tú te pagas el este, si pierdes, te fastidias, pero si ganas no te devuelven el dinero, entonces es disuasorio. Pero bueno, yo llegué hasta el final, perdí porque la autoridad, cuando hay solo dos versiones, es la autoridad contra la mía. Y entonces el único argumento era el criterio de autoridad. Y digo, bueno, no me importa, yo sabía que podía ocurrir, pero yo no me voy a dejar apabullar. Y ya no podía recurrir, el recurso eran 6.000 euros. Y digo, pero me tengo que defender de alguna manera. Entonces yo lo que hice muy bien en ese impas, y a partir de entonces, fue mi gran apoyo, fue la prensa, los medios de comunicación. Si les caes bien, si por algún motivo enganchas con ellos, sabes explicarles las cosas, yo iba por capítulos diciendo cómo iba el pleito, y cada vez que salía eso, a las autoridades les ofende algo, les molesta algo, pierden 100 votos estadísticamente, algo pasa ahí, que no les gusta nada la prensa. Y entonces, ante la última deliberación del juez, que me pedía entre 20.000 y 60.000, no me acuerdo, una barbaridad de euros que yo tenía que vender la casa, fui al principio y dije, bueno, obviamente no tengo el dinero, tengo la razón moral, sé que el juez dijo que la autoridad era él, pero la razón no tengo la yo, la gente lo sabe, me conocen y tal, pues me voy a encadenar aquí en la consejería. Con una hucha, y voy a hacer una colecta pública, y la TPA, que es la televisión local, pues irá dando, capítulo 1, encadenamiento. Capítulo 2, ¿cuántos recogí hoy? Mira, ¿qué comiste hoy? Mira un bocadita. Y lo voy a narrar por capítulos. Dijeron, bueno, bueno, no sé qué, digo, sí, sí, lo que voy a hacer. O sea, en cuanto me llegue el papel de embargo, de tener que pagarlo, hago. Y para mi medio sorpresa, nunca me llegaron a mandar el papel. Y libré, pasé unos meses, todo lo acongojado que puede estar uno, porque realmente no tenía un soporte económico para... Pero me habría encadenado, sin duda, ¿no? O sea, no era un farol. La cuestión es que ahí cambiaron muchas cosas. Los veterinarios empezaban a llamarme y a pedirme, por favor, cosas, por ejemplo. O sea, y yo les decía, ¿y por qué ahora me tratan mejor? Tienen que tratar así a todo el mundo desde el principio. No al que no consiguen doblegar. O sea, no... Total, a partir de entonces, bueno, fui un poco mediático y tal. Yo ya había empezado una asociación que no crecía, no crecía. Y dije, necesitamos tener una estructura y que no sea el loco de la colina el que sea capaz de enfrentarse a las autoridades. Y entonces hice así un llamamiento y una búsqueda por otros territorios de Asturias a ver qué asociaciones habían hecho algo. Y conecté con ocho. Y algunas ya estaban muy apagadas, otras todavía estaban vivas. Y es que la gente es muy inactiva hasta que no está ya con el agua al cuello. Y estas asociaciones normalmente salían por un problema que llegaba a un nivel insoportable. Y entonces sí, la gente se unía y hacía algo. Y si superaba un poco el problema, enervaban ya, se debilitaban y las asociaciones quedaban ahí en ese limbo. Pero yo fui fichando a los, digamos, líderes, a los que tiraban de cada carro. Y les propuse una reunión. Entonces hicimos lo que llamamos primero la plataforma GEA. El guiño a la diosa está ahí. Pero significaba ganadería extensiva de Asturias. Y empezamos con ese nombre a traballar. Bueno, pues fuimos haciendo cosinas, tanto de comunicación como de... Las primeras manifestaciones creo que fueron con ese nombre. Y llegó un momento clave en donde Picos de Europa, que es una zona pastoril muy potente, que va un poco por libre. Aquí el problema es que son como muy atomizada la sociedad, que tiene sus ventajas. Porque al final son esas pequeñas cuidades las que todos creemos. Pero tiene que haber una estructura mayor que las coordine, que se consideren aliadas potenciales ante males mayores, no solo rivales. Y entonces tuvieron un problema importante y ellos que normalmente estaban como ignorando un poco el trabajo de la plataforma, de repente dijeron, coño, a lo mejor esta gente... Entonces hicimos una asamblea maravillosa, antropológicamente, porque mientras estabas haciendo la asociación y estabas con el punto utilitarista del trabajo que estás desarrollando en ese... el trabajo, perdón, en ese contexto, pues también estás viendo historia, ¿no? Viendo cómo se comportan los líderes de cada pequeño territorio, el caenismo, los celos, los celos... Y toda esa película me hacía entender como posibles situaciones anteriores históricas y me imaginaba yo muchas cosas. Total, que a partir de esa reunión, la plataforma G.A. dio un salto con otros grupos y otros líderes y decidimos cambiar el nombre. Yo propuse Asturias Ganadera o Asturias Es Ganadera. Había un personaje ahí, un profesor de filosofía del instituto, que muy interesado por la ganadería extensiva, que dijo, es mejor sin el de Asturias Ganadera, igual. Quedó el nombre de Asturias Ganadera y tuvimos una primera manifestación para defender lo que en ese momento acosaba a esta gente, ¿no? Que eran los daños del lobo en una parte del Parque Nacional. Así nació Asturias Ganadera. El 15M fue posterior al comienzo, pero el 15M no fue una casualidad. No fue una casualidad. Es porque había una serie de locos que estábamos espacios por ahí, dándonos cuenta que había que cambiar las cosas y actuando. Entonces, yo recuerdo que un mes antes del 15M, fui a Madrid a visitar a un hermano que vive allí y tomando una cerveza, me acuerdo perfectamente, en el bar, habíamos decidido hacer el 15M. Es decir, estamos hasta arriba de estos. Hay que hacer algo ya. Yo creo que es el momento que la gente que hables con que nadie lo va a entender. Y estuvimos como ideando, ¿cómo haríamos, me cago en el mar, para hacer algo ya, para salir a la calle? Un mes antes, ¿qué fue casualidad? Porque yo no estuve organizando el 15M. Es que la gente lo estábamos esperando. Y eso de la conciencia colectiva funciona. Porque sintonizando en todo lo esencial con ellos, y claro, era un movimiento esencialmente muy urbanito, bueno, la proporción de la población lo es, y hacían propuestas de cosas que eran las de tu pueblo. Estaban reinventando la democracia directa. Me acuerdo de que había un grupo que se llamaba Democracia Real Ya, que era un poco el que más me gustaba por su transversalidad. Y proponía cosas interesantes, pero lo que estaban proponiendo, efectivamente, estaba inventado. ¿Qué pasa? Que lo que funciona en un pueblo a nivel pequeño, pues ahí se queda. Y es muy raro que las estructuras grandes aprendan de eso, ¿no? A ver, las pequeñas estamos esperando a ver que nos mandan los de arriba, y es muy raro el flujo en el sentido contrario. Pero efectivamente, las propuestas de esa democracia real ya son los concellos de toda la vida. Realmente, de esas ocho personas que tirábamos del carro al principio, cuando ya la estructura es creíble, tiene una fuerza y un dinamismo inercial, que ya lo que parecían que éramos ocho imprescindibles, de repente uno se jubila, uno se enferma, o lo que sea, y deja la asociación, o otro se cansa de trabajar, y fuimos quedando menos, pero la cosa, sin embargo, desde el punto de vista de su actividad, iba a más. Llegamos a ser cinco, y aquello funcionaba como un reloj, si es cierto que eran cinco personas muy, muy, muy fiables, nunca nos fallábamos los unos a los otros en aspectos de lealtad, de confianza, de tener las mismas visiones estratégicas, es muy importante la estrategia, y ahora mismo, por enfermedad de otros, etc., ahora mismo estamos tirando del carro, en la primera capa de cebolla, tres, y seguimos agotados, pero seguimos con mucha vitalidad, esa es la primera capa de cebolla, o sea, la gente que se reúne decide cuál es el problema más vívido, a no ser que alguien nos llame con un problema y lo tomemos como nuestro, pero luego hay capas de cebolla, entonces nosotros tres realmente decidimos la estrategia, y con telefonazos, pues decimos, pues vamos a necesitar 15 personas, 100, 200, o nuestro récord fue 8.000 personas en Oviedo, en una manifestación muy difícil de conseguir que hizo historia hace un par de años. Uno de los límites a todas las asociaciones que he ido desarrollando estos años ha sido el factor humano, es complicado, entonces Asturias Ganadera sería más equivalente a un sindicato, Asturias Sostenible, que es otro de los proyectos que inicié, sí sería más lógico haberlo hecho cooperativa. ¿Cuál es el problema de ambos casos? Tiene unas estructuras burocráticas disuasorias, y una asociación es muy flexible, al final si tú pones en los objetivos de la asociación promover la venta directa, pues tienes mucho margen de maniobra para funcionar como una cooperativa, después haciendo un reglamento interno para cada cosa. Y nos ahorraba mucho un papeleo, que es algo que a mí me abruma y me da una pereza insoportable. Entonces, como motor de estos proyectos siempre preferiría una asociación. ¿Y limitaciones que tiene? Sí. Siempre estas otras estructuras tienen la posibilidad de tener mayores apoyos económicos, más subvenciones y tal, pero es que eso es un arma de doble filo, porque nadie muerde la mano que le da de comer. Yo siempre quise ser pobre, pero libre. Si yo tuve una estructura en donde, uy, qué bien empezamos a funcionar, tenemos una abogada, un veterinario y un no sé qué. ¿Y quién va a pagar eso? ¿La cuota de 100 socios? No. Y cuando tengas estructura funcionando, ¿qué haces? Cuando tienes que decirle al principal que está haciendo mal las cosas. Ese es el camino que siguieron los sindicatos agrarios y por lo cual no funcionaban. Están apesebrados. Son estructuras ranquilosadas absolutamente independientes de la administración. La administración es lista y ha ido jugando a domesticar a los sindicatos agrarios. Por eso no hacía astucia. Entonces digo, una asociación sin ánimo de lucro que no maneje dinero. Pobres, si no podemos hacer nada, siempre hay que escotar. Una pancarta, si ese día somos 20, pues tocamos a dos euros. Y si hay una multa por algo que se sale del guión en una administración, pues los que están ese día en la asamblea, pues escotamos. Porque las asociaciones están muy bien, pero la impotencia de sentirte ignorado por la administración de que tenía ningún ena en una asociación era difícil de llevar. Está bien, peleas, pones en evidencia problemas, está muy bien la asociación. A ver si desde dentro del sistema tiene su problema. Porque si estás desde fuera tienes un derecho a hacer una revolución. A ver, es decir, pacífica y cariñosamente lo digo. Pero me refiero, estoy en contra del sistema, pero lo digo abiertamente y ya está. Pero si tú aceptas intentar cambiar las cosas de dentro, tienes que ser muy respetuoso con las reglas. Las quieres cambiar, vale, pero cumpliendo las que hay cuando llegas. Eso es lo que más pereza me daba. Tener que ser respetuoso con el enemigo en el fondo, ¿no? Pero digo, ¿y si puedo ser más útil? Entonces, pues lo probé. Los partidos no me gustaban. Sin embargo, esto era un grupo de vecinos, un cristianismo rural, en donde dijimos, coño, vamos a hacer un movimiento vecinal y nos presentamos a las elecciones a ver si cambiamos esto. Y lo vi, lo vi muy claro que había que intentarlo. Sí, 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 en todo hay que ser muy cuidadoso, hay que pensar el día después, ¿no? Antes mencioné la palabra revolución y si te dejas todas las revoluciones empiezan con unas, con una enorme fuerza moral, porque tiene que haber un problema real muy grande y de muchos para que ocurra una revolución. Normalmente, las consecuencias son desastrosas, hay mucho caos, lo que quiera. El problema es el día después. Y si te haces una revisión de las revoluciones, el día después es que cambian las cabezas de los tiranos. Y pueden incluso cambiar de grupo y en ser de los nobles son los burgueses, pero al final es la misma peligro. Entonces, hay que pensar mucho para qué suda uno y para qué saca la espada y tal. A mí me gusta mucho la escala municipal porque eso se ajusta mucho más a la realidad de las comunidades. De hecho, por eso hay, por ejemplo, en nuestro grupo estás transversal porque al final si lo que te importa es el colectivo de vecinos de un municipio queda bastante en segundo plano o en tercero si eres de izquierdas, de derechas, alto o bajo del Madrid o del Barça o del... Realmente, todas esas tonterías se diluyen. Mi sueño, que no lo llegaré a ver o sí, es que en esta escala que es más fácil plantear de abajo arriba el modelo de los consejos, vale, ahora en un municipio. Vamos a poner el municipio al servicio de los vecinos de verdad. ¿Y si consiguiéramos que ya la mayoría de los municipios tengan algo parecido y generáramos redes para hacer los siguientes pasos? Alguien puede decir, pero es que sin ideología un partido, dice, la ideología es la de todos. Al final, cuando tiene que haber libertad de voto, no disciplina el de partido. pero en mi experiencia municipal me está haciendo pensar en cómo hacer útil a otros niveles este formato. Claro, claro. Lo que pasa es que para no perder esa esencia de lo común tiene que ser de abajo arriba todo. O sea, ahora mismo un partido, por ejemplo, ahora que estamos en la gestión municipal, en las elecciones municipales de Llanes, dependíamos de la alianza con un partido absolutamente piramidal, pero es que el mundo es al revés. Tienen que ser los de abajo los que le van diciendo a los de arriba lo que tienen que mover, lo que tienen que hacer para ese bien común. Pues es que representa tantas cosas, Dios mío. A ver, Asturias ganadera, es que además la expresión lo dice todo. Asturias es una tierra verdaderamente vinculada, tengo el privilegio de pertenecer a un territorio en donde se ha hecho algo muy parecido, ha habido una continuidad en las actividades agropecuarias, es básicamente una tierra muy ganadera. También es cierto que eso, ese de entercamiento nos ha hecho olvidar que teníamos otros recursos y otras posibilidades, habría unas huertas maravillosas, unos frutales maravillosos porque es una tierra muy fuerte y tal, pero es que somos ganaderos porque nos vienen de antes de que llegaran los romanos y yo insisto que hay unos vínculos entre el pasado y yo me identifico mucho con la espiritualidad norteamericana de los indios porque lo siento así, siento los ancestros siento esas cosas que yo estoy defendiendo esto con ese amor que tiene uno a la tierra, a sus antepasados y si no, no creo que tuviera yo fuerza para meterme en esto sobre en general. Entonces, es una pata importante. Luego está el tema de rescatar esa actividad que en esta época corre verdaderamente mucho peligro por un sistema económico desmesurado y alocado que es el enemigo público número uno de todo menos de sí mismo es un devorador de todo y entonces, bueno, pues está relacionado pero ya es más indirecto y la otra pata es que necesito luchar por algo en lo que creo entonces supongo que si hubiera nacido en Fuerteventura y hay un problema de otra índole pues me dedicaría a ello porque luchador soy además así que son las tres patas de normalmente compartimos los problemas o sea y hay esencialmente las mismas necesidades ¿no? depende de nosotros depende de la capacidad de ese cosmos de átomos de tejer verdaderamente moléculas y no quedarse como el helio volando en solitario es una buena pregunta estoy acostumbradísimo a escuchar y para qué y para qué y para qué ¿no? todo lo hay que medir ¿no? todo lo hay que medir las protestas claro que sirven ¿por qué lo sé? porque los malos no las quieren eso ya es definitorio es decir cuando me dicen esto es inútil no ¿por qué? porque el otro no quiere entonces sé que ¿hasta qué punto es útil? no lo sé porque la gente es muy utilitarista muy resultadista dice a ver yo he hecho una manifestación pero sigue sin haber cambiado tal ley ya paciencia hay que tener paciencia porque si bien todos estos años quizás solo fuimos capaces de modificar una ley una segunda ley que después con trampas metieron en un cajón y todavía no se está y tenemos esos pocos resultados aparentemente uno tampoco ve lo que frena y eso es muy importante eso me lo dijo un funcionario una vez dice no sabéis lo que frenáis porque claro veis pocos objetivos cumplidos veis pocos cambios pero no veis los cambios que habrían venido y en conversaciones de pasillo tenemos bueno amigos en todas partes y nos dicen cuando salen y dicen no sabes la cantidad de veces que están hablando fuera no no eso no te metas en ese berenjenal que los de Asturias nos come así pues me temo que el respeto que tienen a una asociación que es capaz de montar esos numeritos es útil me da pena porque me gustaría que fueran las razones de hecho cuando empezamos la asociación lo primero que hicimos fue usar el raciocinio y pensar que los políticos quieren arreglar nuestros problemas pero no es así el capitalismo es un poco rarito se supone que la PAC intenta proteger la producción europea como también lo hacen el norteamericano de manera artificial debido a que el comercio libre pues no funcionaría y haría pues a lo mejor inviable en los productos si tú tienes que pagar justo pues no echar determinados productos que bajan un poco el rendimiento de los cultivos bueno una serie de desventajas entre comillas que no te hacen competitivo en el mercado pues tienen que inventar algo para compensarlo ahí ya falla algo ay que bien nos vienen a salvar no no te están jodiendo con perdón primero el problema la esclavitud es otra vez la mano que te da de comer cuando la muerdes entonces te vas haciendo esclavo de un sistema que se te escapa totalmente entonces con el pretexto de proteger la agricultura la ganadería a lo mejor se lo acaban cargando poco a poco pero de una manera asumible apagando las posibilidades de respuesta y siempre en favor de esos grandes intereses que son los que realmente están diciendo las cosas entonces la PAC yo la detesto detesto que sea necesaria más o menos viene a ser la mitad de los ingresos de un ganadero en mi entorno y sin ello pues parece que no puedes vivir pero eso no significa que diga ay que bien la PAC no hay que desempacar una vez un artículo se llama así ¿cómo desempacar la agricultura y la ganadería? entonces bueno es un porcentaje importantísimo del presupuesto europeo el tema este de la PAC pero es lo que te decía va dirigido al final a hacer el caldo gordo a los importantes e incluso sin necesidad de ver esos oscuros intereses de futuro que tiene algunos en el presente tú analizas el porcentaje de la PAC y resulta que en España el municipio que más cobra de la PAC es como o Majadamba o Pozoludelar con uno de los dos que son dos municipios de las periferias de Madrid donde vive gente bastante bien con lo cual ya miras que están plantando o que están produciendo Mercadona que es una gran empresa Carrefour y esos son los grandes perceptores de la PAC para que nos entendamos entonces la PAC no nos está haciendo obviables sino que está corrompiendo todo el sistema haciéndonos esclavos tampoco el grueso de lo que es el recurso económico real está en nosotros porque llega un tratante te compra el ganado sabe que estás cobrando la PAC y dice pues en lugar de el chelo le voy a dar 6 esto realmente al final queda en intermediarios y en toda esta película entonces ¿qué te voy a contar? entonces realmente todo lo que se organiza de abajo a arriba pues bien una Europa de abajo a arriba pues como lo otro como las asociaciones y como lo que hablamos antes pero en cuanto es de arriba a abajo ya es que falla el origen no puede salir bien nunca entonces cuando las cosas se organizan de arriba a abajo ¿quién las organiza? ¿con qué intereses? se nos escapa verdaderamente de hecho es importante entender que esa es la esencia es cómo se organizan las decisiones no cuál es la decisión porque una decisión nos puede venir circunstancialmente bien y a mí no me importa no me importa no me parece importante que me haya beneficiado porque sigue siendo un albur del destino porque lo que están diciendo las cosas no es el interés de las pequeñas comunidades sino esos grandes intereses entonces si en un momento dado a esos grandes intereses les conviene algo que a mí también pues les digo ¡qué buena decisión! no no es una buena decisión es una puñetera casualidad lo que hay que cambiar es todo el sistema para que las decisiones sean favorables esencialmente y con la proyección que de verdad proteja ese interés si se organizan las cosas con los políticos si podíamos conseguir leyes que beneficiaran al al común al de abajo ¿no? en este otro sentido va a ser imposible ¿no? si se organiza el mundo de arriba a abajo arriba están estos macropoderes económicos que son grandes emperies grandes empresas y esta gente financieros estas financieras que hay que manejan el 20% del dinero del mundo ¿no? una cosa son locuras son estos los dueños del mundo ¿qué intereses hay para desarticular la agricultura y la ganadería a esta escala? los indios tengamos o no taparamos somos muy incómodos para el sistema somos lo peor tenemos conocimiento del terreno apego incluso espiritual esta intangible que te añadía tenemos somos un incordio ¿no? lo bueno para el territorio es que haya una urbanización donde hay gente que no tenga nada que ver con el territorio trabaje online y unos molinos para Iberdrola eso es lo que más cómodo resulta del sistema que haya entonces nos van nos van echando como haciéndonos más difícil la vida pero siempre con la PAC venga toma te vas te agotan te agotan pero pero evitando siempre la revolución o sea te van quemando con normas cada vez más resistivas pim pam pim pam hasta que la gente lo va dejando no ayudan para nada al verdadero repoblamiento basado en que la gente que quiera verdaderamente seguir haciendo productivo y vincularse al territorio eso nunca lo el sistema no lo defiende se trata de producir alimentos en manos de unas pocas empresas de la manera que a ellas les interesa que son con grandes plantas industriales y con mano de obra barata en países donde todavía se puede esclavizar a la gente la palabra indio como un indígena una persona vinculada a un territorio de una manera espiritual y también real y su experiencia está vinculada a bueno pues eso a lo que produce el territorio y tal bueno en mi contexto muchísima porque lo que me acaba de llenar porque supongo que cualquier sistema tiene que funcione bueno pues sea defendible pero es que esto me rellena en todos los aspectos entonces pensar que esta que esta ganadería tradicional extensiva proviene de comunidades que no han dejado nunca de existir ¿no? somos insisto la metáfora con los indios ¿no? somos parecido pero sin taparramos y entonces somos menos románticos y más hay un sector de la población que no que no entiende que nuestros derechos son equiparables como comunidad pero es lo mismo ¿no? entonces ese vínculo con 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 esas comunidades que han funcionado siempre de una manera autónoma por supuesto con esa democracia interna que representan ahora los consellos vecinales etcétera es que está ahí ¿no? es a pesar de todos los cambios económicos y que ahora pues tengas que llamar al vecino para que te haga las bolas de hierba y bueno todos esos cambios están ahí pero esencialmente somos pequeñas comunidades ganaderas que en donde sigue habiendo mucho mucha ayuda mutua o andechas que llamamos aquí o mucha decisión comunitaria y sobre todo en Asturias la mitad del territorio es comunal es un tipo de propiedad por llamarle propiedad es un tipo de de pertenencia al terreno que que se basa en en lo colectivo y y eso es algo tuyo entre comillas mientras seas del pueblo vivas en el pueblo y tengas un vínculo con el monte no es lo mismo si va un farmacéutico a vivir a mi pueblo que yo pero en esa democracia real al farmacéutico no se le ocurre ir a un concello y votar que no a algo que estamos hablando del monte porque cuando algo está conectado con la realidad esas tonterías que es tan frecuente ver en el mundo complejo no se dan pues es esa visión de que en los ecosistemas en donde habitan los seres humanos la clave no solo es el el lobo la la siempre te ponen la la máximo predador como la especie clave en cada ecosistema no aquí es la oveja y el pastor después es un ecosistema es un ecosistema porque tiene todos los elementos para ser un ecosistema una serie de especies una biocinosis un territorio una física una química un clima tal lo hace un ecosistema pero la clave es el pastoreo por lo tanto son las ovejas y los pastores un ecosistema silbo pastoril silbo porque también hay bosques y matorral cuando sale el problema de la conveniencia con la fauna salvaje el mismo problema tengo yo con Jabel y Jabel y conmigo cuidado yo me considero fauna del lugar de hecho espero que no me hagan cinegético pero por lo demás yo me considero una vez más esto es cuando cuando defiendo el derecho a que la gente pueda pues matar un lobo que le está comiendo la oveja o a un jabalí que le está fastidiando el maíz lo defiendo desde un punto de vista de biólogo no de un humanismo rancio en donde es que el ser humano está por encima de la oveja por encima de la oveja estamos donde estamos y el día a día me hace entender que el jabalí me está comiendo el maíz y pues yo hago chorizos con ese jabalí ¿por qué no voy a hacer chorizos con ese jabalí? o sea ¿qué hay de inmoral? en que un predador pues es que eso es así la naturaleza funciona así esto que que están en una auda artificial que no que el ser humano es un mono que ha llegado a la luna pero pero somos un cazador-recolector y psicológicamente yo tengo muy claro que nuestras necesidades están asociadas al rango al tamaño de las cosas que te generan una pequeña comunidad de cazadores-recolector y eso no lo podemos evitar aunque seas astronauta y vivas en Nueva York hay temas culturales potentes ¿no? visiones de determinadas religiones el humanismo el propio humanismo colaboró a esta visión de que somos los elegidos y tal bueno hay mucho cultural pero siempre de culturas complejas eso nunca nació de una tribu de cazadores-recolectores ya tuvo que comunicarse más el mundo para empezar a creernos que somos más ¿no? nosotros lo que proponemos no está muy de moda en Occidente ¿no? aunque en algunos o que bueno Francia o Alemania o Suecia si permiten algo parecido a lo que pedimos lo que pido es ese trato de animal es decir dejadnos tranquilos o sea si déjame defenderme si la ley de caza ajusta la capacidad de eliminar animales del medio en función del que vive allí y tiene una necesidad y un problema oye no te preocupes que no se va a extinguir nadie no se va a extinguir nadie pero es la mejor manera de adecuar el control sobre las especies ahí depende del tipo de sociedad si es una sociedad insostenible en una ciudad no va a volver el oso nunca ¿no? porque no cabe en los sitios intermedios bueno ahí hay que gestionar el territorio de la mejor manera para mantener la biodiversidad etcétera pero somos los que vivimos en el medio los que tenemos ese derecho de decir cuándo hay que eliminar a quién porque iba a decir el principal en virtud de que un estudio de los biólogos de una universidad dicen que hay 48 manadas déjate de líos esto se ajusta así pim pam pim pam que el ecosistema donde yo vivo tiene recursos tróficos para el lobo que no sean mis ovejas y mis vacas eso va a decir la realidad pero no va a decir nadie en una universidad entonces déjame entonces si lo que nosotros proponíamos era por un lado una manera diferente de controlar las producciones muy relacionadas a la realidad esa es la parte más compleja pero lo más sencillo y que todo el mundo entendía pero no querían apoyarlo por las consecuencias económicas que traería es que si la sociedad quiere maximizar los animales salvajes lo cual lo entiendo y lo respeto y de hecho lo comparto que pueda haber en determinados hábitats que no sea yo el que le tenga de dar de comer porque esa sensibilidad es más urbanita que rural yo la puedo tener y muchos otros que vivimos en medio rural pero pero por qué me la va a imponer la mayoría solo porque vive más gente en Oviedo que o en Madrid o sea no es una cuestión de número bueno entonces la ley de caza lo que exigiría pusimos unos puntos en donde habría que pagar todos los daños reales incluíamos el lucro cesante el lo intangible las heridas el tiempo de desvelos en buscar los animales hay porque a mí imagínate que esto pasa esto no es un cuento ¿vale? tengo un ataque si tengo la suerte de encontrar los animales suficientemente pronto como para que se identifique donde fue mordido y haya una cagada de lobo a 8 metros de distancia y no sé qué a lo mejor me reconocen el daño bien y digo a lo mejor porque no siempre tengo casos de amigos que si en la caca esa del lobo había pelos de jabalí decía no el lobo este que cagó comió un jabalí antes ahora me mató a mí el becero pero bueno anécdotas aparte lo que tenemos en las encuestas se vienen a pagar como el 20% de los daños reales que tienen derecho a ser pagados pero cero de lo que no tiene el derecho registrado en la ley que eso es lo que queremos que meta en la ley queremos que metan las ovejas que se despeñaron en el ataque porque claro si el lobo en la persecución muerde a 12 y se caen 25 las que mueren despeñadas murieron despeñadas no del lobo no, perdona si el lobo no las ataca no se me despeñan 25 ovejas por ejemplo entonces bueno pedimos una serie de ¿qué pasa? que no quieren no quieren porque habría que pagar 12 veces más de lo que se paga y no es asumible si yo le doy un hachazo a tu ordenador o unos ratones peludos muy bonitos con los ojos redonditos muy bonitos o sea tan bonitos que dan ganas de acariciarlos nunca pondrías una trampa para esos ratones come cables de ordenador o mejor los discos duros yo no sé si esta gente no ponía la trampa pero bueno imagínate que por ley se lo prohíbe y entonces llega el Estado y dice ¿qué te rompió? un Pentium 5 años me pasó de moda eso ya quizás ya no exista un tal vale ¿cuánto cuesta el mercado? 1200 euros tomas digo que tenía el trabajo tenía 18 proyectos de arquitectura tenía lo que depende del ámbito de trabajo y tal y esto es lo mismo a ti no te están matando una ovella que vale X tú tienes un trabajo de seleccionar las madres los 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 padres de qué te quedas qué no te quedas qué te mataron la que ibas a vender para carne bueno pues eso tiene un valor diferente a la que estás quedando como madre y que a lo mejor pagaste a un amigo por un carnero especial y quién pondera todo eso yo no quiero dinero lo que lo que tiene que haber es daños asumibles y si hay daños asumibles ni siquiera quiero dinero porque es parte de la naturaleza yo entiendo yo cuando empecé la primera semana que subí el ganado al monte y me crucé con un paisano y decían que para el monte y tal sí digo bueno pues le dije que es una maravilla disponer del monte comunal siete meses es un lujo y dice sí pero recuerda que el monte cobra su impuesto y hablaba pues de la depredación de los despeñamientos etcétera uno asume eso con naturalidad no necesito que me pague la administración pero claro esos daños tienen que ser asumibles vale entonces y bueno respecto a lo que valen las cosas pues eso es muy difícil de ponderar por lo mismo que el ordenador que haces medir las horas que estuviste haciendo en buscar el carnero cómo se mide eso es muy difícil ahora ayudaría ser generoso y rápido en los pagos porque los males con pan son menos males eso sí es cierto bueno claro tenemos un problema con estos movimientos nuevos porque son pseudo religiones muy fanatizadas es decir ellos se creen con una verdad objetiva moral y se creen con el derecho de que eso se debe imponer eso es terrible es terrible son la nueva inquisición sin lugar a dudas el especifico el animalismo mal entendido porque siempre tienes amigos animalistas razonables o que no pasan un umbral del fanatismo pero verdaderamente es la nueva inquisición entonces ya no puedes hablar con un inquisidor porque se se pierde la capacidad de usar argumentos lógicos con esta gente ¿qué? yo respeto cualquier opción alimenticia yo sé por qué no serían nunca veganos entiendo lo que les empuja a hacerlo porque cuando yo veo esas macro ranjas industriales me repugna y yo no querría comer esa carne pero tampoco la como yo sé lo que como yo creo que que si toda esa gente viviera en estas pequeñas comunidades que producen pues probablemente nadie sería vegano con lo cual eso ya para mí para mí no digo que sea una verdad universal siempre bajo cuando quiero cuando tengo difusa si algo es o no razonable lo bajo a la escala de una pequeña comunidad si cabe en esa pequeña comunidad digo ah pues y cuando no lo veo digo mira en una pequeña comunidad va a ser va a ser que no y entonces fíjate que tontería lo que pasa es que hay muchos resortes muy difíciles de racionalizar y te ahorras mucho trabajo haciendo esto pues es polémico otra vez por lo mismo todo redunda en lo mismo estas pequeñas comunidades que cada vez que se acercaba un lobo al pueblo pues se lo merendaban o lo que sea tenían un manejo del territorio en donde el instrumento llamado fuego era esencial si uno analiza históricamente hay una cristina hay una investigadora en la universidad de cantabria que tiene unos interesantísimos datos sobre la evolución de todo esto desde el neolítico la cuestión es la siguiente el ecosistema este silbo pastoril donde el mono humano es una de las especies clave es la especie clave junto con la abeja la oveja y las cabras y las vacas pero sobre todo las ovejas que son las que mantienen las proporciones de pasto y tan el fuego siempre fue una herramienta complementaria vale entonces llega alguien con buenas intenciones que salió de la universidad y que le dijeron pues que el fuego era malo y llega a la oficina de turno es el ingeniero agrónomo o el biólogo que está allí y te hace la ley y te prohíbe quemar vale ¿qué ocurre? menos ganado en el monte no te dejan quemar pues es blanco y en botella un ecosistema en donde entre el fuego y el diente de la oveja sobre todo del resto de ungulados también pero sobre todo de la oveja que es la que mejor limpia digamos te mantenía esa dinámica sostenible la famosa sostenibilidad esa ese ecosistema que hicieron los celtas y antes pues seguía funcionando y seguía funcionando pues eso eliminando los lobos que tengo en esta van quemando el matorralo y eso funcionaba joder y de repente llegan y se reinventan la naturaleza tipo yelonstone echan a los indios y tal y nos quitan a los indios de la ecuación y empieza esto a hacer cosas raras claro entonces matorralización todo este rollo al final a lo que lleva es a una matorralización del paisaje ¿qué ocurre cuando se matorraliza el paisaje? ya sea por accidentes o sean intencionados los fuegos hay mucho debate con los incendios y con los incendiarios los pirómanos ganaderos y tal o cuidadín hay un manejo de fuego tradicional que no sabéis prohibido y cuando se hace una quema con esos principios de de gestionar el territorio y solo con esos principios es una quema ilegal no un incendio forestal estadísticamente los meten en el mismo lado pero si te fijas en las zonas pastoriles a lo mejor hay mil incendios de una hectárea y media correcto engaña mucho el dato mil incendios en en Asturias provocados por mil incendios no son mil quemas ilegales ahora bien que como es ilegal alguna se escape y genere un incendio de acuerdo vamos a ver como evitamos eso pero no es un incendio forestal una quema ilegal es que hay una cultura del fuego que es interesantísima hace poco ayude a hacer un librito sobre el tema y lo que sabe todavía alguna gente y se está perdiendo se está perdiendo porque al ser ilegal ya esto deja de transmitirse de como cuando cuando procede que el viento haya viento o no viento porque porque ahora se dice que con viento nunca no hay un tipo de fuego en determinadas zonas en donde el viento era interesante para que pase rápido el calor y se salva más la raíz por ejemplo o sea hay cosas que te van diciendo los paisanos no no aquí es mejor con viento aquí es mejor con no sé qué y todo eso se puede perder ¿no? Sí como soy biólogo yo sé lo que les enseñaron a ver la ventaja esta en primer lugar no se puede defender cualquier cosa que haga un ganadero por ser ganadero ¿no? yo estoy defendiendo esa sabiduría y esa cultura del fuego que permite usar el fuego como una herramienta que está claro que interviene en el paisaje como es la oveja y como en la sabana por ejemplo quitas los elefantes y la sabana se convierte en otra cosa diferente hay especies que dejan una impronta muy 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 importante en el ecosistema nosotros somos los elefantes de aquí lo confieso pero pero somos parte del ecosistema ¿no? entonces el primer error del ecologista clásico es que no tiene al indio en la cabeza o sea ya es un axioma importantísimo cualquier cosa que haga un indio está mal o sea hasta las que no están mal porque subconscientemente lo ve como un intruso en la naturaleza no fío no o sea un intruso es el que viene a hacer una cantera hacia el lado abierto para para conseguir una materia en una cantidad que no corresponde a esa comunidad y para abastecer de mucho dinero a una gran empresa eso sí que está fuera de orden pero no lo que hace un ganadero que es parte del ecosistema entonces el primer error de los biólogos es ese ¿no? y ese es muy difícil de evitar porque es axiomático y yo de hecho empecé de ganadero con la deformación del adoctrinamiento que sufre uno sin querer y además como la habitual científica está encima apoyando esos preceptos cualquiera te dice a ti que es bueno el fuego a lo mejor son 8 años siendo ganadero cuando empecé a dar mi brazo de torcer 8 años viendo las veas o sea yo fui especialmente estúpido porque ahora yo traigo ecologistas y en dos días los convierto y algunos en horas y todavía no fallé sí es cierto que algunos no aceptan el reto todavía pero los que aceptaron el reto no falla conocer la realidad es mágico desde el ABA lo empírico entonces claro es el primer fallo de los biólogos luego pues tenemos esa formación tendenciosa entonces claro adolecen de muchos vacíos singulares para interpretar esa realidad y por lo demás bueno todo el mundo tiene que mejorar y aprender pues nada que aprendan de la realidad y ya está ¿qué hace a un territorio rural? solo una cosa no que no haya pascacielos es que hay una comunidad vinculada al territorio que produzca alimentos sino no eres medio rural es campo paisaje bosque no se puede decir muchas cosas pero nunca un medio rural medio rural pasa porque hay ahí una comunidad gestionando el territorio y produciendo alimentos lo otro son plantaciones industriales que eso no es medio rural son plantaciones industriales igual que las plantaciones de eucaliptos no son bosques son plantaciones de árboles ¿no? entonces medio rural entonces el que quiere defender el medio rural y no parte de ese primer plano que es lo que es verdaderamente ya está delirando ya todo lo que diga así es mentira ahora si en una comunidad de estas que gestiona el territorio de una manera tiene un ámbito pues muy rocoso que está muy bien porque donde hay rocas hay silencios y hay no sé qué hay cosas que son respetables también pero bueno vamos a ser abiertos y vamos a decir que esas pequeñas comunidades ya no podemos ser cazadores y recolectores tenemos un mundo complejo tenemos que producir para alimentar también a gente de fuera y a cambio necesitamos enchufar algo a la electricidad necesitamos tal vale vamos a ser abiertos y basándonos siempre en el sector primario como podemos ir evolucionando vale los excedentes para afuera como gestionamos esa parte del territorio que no es especialmente útil para lo agrario y para lo ganadero que esa es la primera clave el valor no lo tiene si da más dinero porque entonces entonces no entonces nos cargamos todos los suelos fértiles poniendo fábricas que son más rentables olvídate del dinero como patrón de lo que valen las cosas el valor abstracto del suelo fértil que quille o quien me lo va a decir a mí eso eso tiene tan valor que no se le vamos a poner números eso es sagrado eso es sagrado vale entonces el que conoce el territorio te puede decir si tiene o no cabida en su territorio pues mira aquí vale y luego pensar un poco más es decir bien cuántos dónde y cómo si ponemos unos molinos en las zonas donde menos impacto paisajístico etcétera se tienen todos los factores que haya en cuenta y eso genera electricidad para el entorno y si hay un sobrante pues se lo enchufas y se lo lleva quien sea para allá y lo gestiona una cooperativa y además de agricultores y ganaderos hay dos chavales o dos chavales trabajando en una empresita que gestiona oye qué buen modelo eso sí es eso sí es ahora que venga Iberdrola me coloque esas cosas enormes me echen del pueblo porque me molesta el ruido y al ganado lo vuelven loco me hagan esas pistas por ahí que el ganado peligra y tal bueno que destrofen los dólmenes porque no tienen ningún respeto a nada eso qué beneficio deja a la ruralidad esta verdadera que te digo no no ahora el medio rural produce muchos más millones de euros eso ya no es un medio rural es un medio industrial si lo miras en euros el suelo industrial es el más productivo ahora come molinos a ver qué comes pero tengo el privilegio de que la ganadería tradicional que está vinculada a toda esta historia de ganadería desde siempre es una ganadería en donde los animales tienen una vida en semilibertad mi ganado está siete meses libre por el monte y actúa como una manada como una manada yo tuve una vez una visión maravillosa de cómo mi rebaño se defendía de un presunto ataque de lobos entonces yo estaba en el monte buscando ganadería de repente siento vibrar el suelo literalmente y veo que 100 o 100 metros abajo estaban mis vacas corriendo al unísono hacia la zona más llana del entorno y dos cánidos bajaban por el monte estaban haciendo la formación de defensa y me tocó verlo es una maravilla entonces hicieron un círculo muy perfecto dentro estaban los xiatos son los terneros y libres algunas de las madres porque yo identifiqué a los que no estaban colocadas en el círculo y las más motivadas en la defensa activa son las madres y las madres había tres o cuatro madres que no estaban en el corro como esperando a los llavos bueno esa escena fue maravillosa después eran dos perros de unos turistas pero da igual quién atacaba lo bonito de la escena fue cómo se defendían están siendo vacas coño les estás permitiendo ser lo que son es un ganado que no está seleccionado hipertrofiando el tamaño del culo para vender muchos filetes es una raza que está seleccionada por su aptitud para vivir en la montaña eso es un privilegio que tenemos los que criamos así al ganado de otra manera pues tienes unos condicionantes que te hacen buscar animales gordos es como si seleccionamos en los humanos los más propensos a la obesidad o sea es una selección verdaderamente rarita ¿no? entonces claro la satisfacción de producir algo que sabes que vivió así y eso se nota en la carne después la felicidad también sabe vamos parece que es una tontería pero se tiene que notar entonces bueno pues esos animales manejados así siete meses después están cinco meses en los prados propios rotando por los prados y cuando acaba lo de los prados pues lo que guardaste en el verano depende de cuánto territorio en propiedad manejes y cuántas vacas tengas pues puedes de no comprar nada que es el óptimo porque entonces cierras todo el ecosistema o sea verdaderamente es normal ahora por cuestiones de números necesitas mucho ganado para vivir es raro conseguir este manejo que es el que a mí me gustaría llegar no tengo terreno suficiente entonces ya lo suplementario lo puedes comprar a alguien de Castilla o de León y tal pero es un porcentaje ya mínimo de la alimentación a que tienes que recurrir a afuera y fuera es el otro lado de la montaña que tampoco es es ir a Argentina a comprar soja ¿no? Asturias Sostenible o sea para cada necesidad me iba inventando algo ¿no? una asociación y tal entonces esta otra fue para cubrir ese pequeño fallo del sistema de que no puedas vender al precio justo y yo ahora que estoy de concejal tengo muy abandonada esta otra parte de mi casería pero yo durante años cobré lo justo a gente que sabe valorar porque es justo gente que conocía mi explotación que me conocía bien que conoce las vacas que a veces subían al monte a verlo hay un vínculo ahí sobre todo con los primeros consumidores porque luego el boca a boca ha hecho que a lo mejor se extiende a gente que no me conoce todavía tanto pero lo que está claro es que producir así sabiendo que es bueno para vaca que es bueno para el que vaya a consumir una carne te da una satisfacción indescriptible pero es recíproca la gente que pasa por mi casa y ve el ganado cómo vive cómo se gestiona y sabe que eso va a ser lo que alimenta a su familia pues es que es una maravilla es que esa terminología me genera una esquizofrenia la atención ecológica es algo que es necesario en un mundo complejo que está destruyendo el planeta entonces objetivamente la atención ecológica es una necesidad el problema es que ¿qué hago? cuando ya sabes lo que hay detrás quién la monta y tal ya manifiestas directamente esas reservas pero vamos a empezar por lo positivo necesitamos una transición ecológica ahora ¿cuál? ¿cuál? la de los molinos en mi territorio la de que me echan a mí y ponen a Iberdrola con esos gigantes esa es su transición ecológica estos términos tienen ese problema entonces tú te imaginas a una persona que no conoce bien la realidad pero que tiene buenas intenciones es el mejor de los casos en el peor de los casos está detrás alguien diciéndole vamos a llamar de transición ecológica esto para poner muchos molinos de Iberdrola eso es otra película de la que hablo después pero ya ese bienintencionismo es casposo es que los que ven Walt Disney luego son los que hacen las leyes animalistas y dices no primero ve de verdad a los animales en su sitio y luego ya haces la ley pero no vengas de ver Walt Disney y la hagas bueno voy a jugar a creer que debo hacerlo porque yo parto la base en que no soy nadie para imponer lo que yo creo vale yo creo en las pequeñas comunidades sé que es lo único que funciona razonablemente bien incluso lo malo porque no en un pueblo es un infierno y entonces se pelea que se pelea espero que no se pelea pero si se pelea pues se peleó me temo que es parte de la naturaleza también me gusta más una comunidad que tiende a ser pacífica que también la SAE tenemos a los bosquimanos que cuando estuvo este antropólogo 15 años no documentó ni un solo conflicto social me encantaría ser bosquimano pero bueno sea como fuera mi realidad creo que habría que articularlo decía Tamames creo que era Ramón Tamames el economista que el sistema feudal duró tantos siglos por el sentido económico que tenía y tiene mucha mucha solidez es decir los territorios que se autoabastecen que sobreviven de su propia producción y que solo manejan los excedentes para mí es una buena base para funcionar coges el valle mío una comunidad un municipio lo que quieras una unidad manejable en donde funcionen estos resortes de que todos nos conocemos nos caigamos mal o bien nos necesitamos lo suficiente como para que porque esa es una de las claves que nos necesitemos unos a otros eso en el mundo este de adocenamiento y de hiperabundancia es imposible sentir esa necesidad del prójimo yo creo en que es bueno pasar necesidades sí sí yo es que estoy un poco loco quizás pero creo que eso es lo que hace que el hombre valore y necesite al vecino si a mí todo me lo da una maquinaria abstrusa es terrorífico nos están deshumanizando y ahora ahí utilizan también mucho la medicina y la salud y tal para hacernos todavía más estúpidos y más y más domesticados entonces estas pequeñas unidades que me voy por las ramas pero no estas pequeñas unidades feudales entre comillas económicamente tiene mucho sentido ahí puedes ver bien lo que cierra los círculos de manera que puedes organizar la producción en lo que es el territorio que el territorio tiene tal cantidad de bellotas que no las vamos a comer el pueblo coño pues eso es lo que exportas lo que tu territorio se le sobre y con eso pues se mercan generar una estructura una red de nuevos feudos económicamente psicológicamente y socialmente me parece la solución pues en un mayor porcentaje que ahora pero es que ¿a dónde nos llevó inventar nuevas necesidades y tener kilos de cosas de plástico en cajones? es que yo no conozco que sea nadie que sea más feliz por eso ya sé que es un tópico pero busca la gente feliz que tiene mucho plástico en los armarios muchas cosas ¿no? tiene una familia que él le quiere unos amigos un trabajo que le gusta y punto es que la felicidad está en otro lado nos han vendido la moto totalmente pues el progreso es el progreso espiritual el progreso que nos hace más felices querer entender que colaborar es mejor que pelear e ir organizando el mundo de manera que no se generen intereses contrapuestos hay que echar la imaginación en esas cosas ¿no? y ese sería el progreso verdadero el progreso no es meter los melinos en mi pueblo para producir más kilovatios eso no es progreso eso es destrucción bueno tiene un sentido geológico es decir si si las eras geológicas se denominan con sufijos o prefijos latinos o griegos en virtud de de si era más cálido el clima o si había más agua o lo que fuera sin duda la capacidad de incidir el hombre sobre el planeta es tan brutal desde la revolución industrial para acá que estamos modificando pues muchos rasgos vamos que se ven desde un satélite ¿no? así pues el antropoceno sin duda es un hombre acertado para un periodo geológico que hasta que venga insisto ese meteorito famoso que vuelva a resetearlo todo pues es la era en donde las actividades humanas dejan tal impronta en el planeta como para que sea quizás lo más importante eso que llevaba en potencia y que intuía cuando venía al pueblo y me metía literalmente en el bosque me hablaban en el coche mi padre mi madre no me enteraba porque yo ya cuando pasábamos el puerto y veía el verde propio de mi tierra que contrasta mucho con el de la zona anterior todo eso era solo intuición y lo he ido haciendo realidad y consciente a través de mi profesión de ganadero en una comunidad que todavía tiene ese funcionamiento suficientemente similar a como ha sido siempre como para que te satisfagan en este sentido social psicológico y tal que todo es posible que todo es posible que hay que o sea míralo yo soy muy torpe verdaderamente soy la antítesis a una persona que sea práctica y sin embargo me sale todo bien todo lo importante bien por lo tanto creed en algo y eso es gratis y todo el mundo es accesible para todo el mundo y luchar por ello la propia lucha merece la pena y estáis condenados a ser felices o sea nada más que sea y que sea que sea la 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 Gracias.